Para poder tener la relación siempre vigente, que nunca haiga la monotonía, que no caiga en el aburrimiento, salgan, lleven a su pareja a un motel. ¿Cuáles son los mejores moteles de la ciudad? Pregunto hoy aquí. ¿Cuáles son los mejores moteles? ¿Cuál? El Marbella, muy bien. Dos sucursales, de hecho. Está en la Avenida México, acá el primero, donde está la empresa de las sabrositas, que ya se robó, donde está la caseta acá derecha, donde está el Oxogás, el restaurante de García, López Mateo, cinco minutos, llegas. Y el otro está acá en la Avenida Bernardo Reyes, enfrente de la Ruta 39, donde está la galoreta de los herreros, hay un güey que vende pollo, se llama El Primo, pregunta por él, ¿te das cuento? ¿Ese es Casablanca? ¿Ese es Casablanca? Ah, sí, sí, no, perdón, el Marbella García, en García, en García, donde llegan los traileros, ahí llega Johnny con sus dos mujeres, ahí llega Johnny. Es cierto, es el, gracias por corregirme, cogelón, gracias. Tengo un chingo que no cojo ahí. Otro motel chido, ¿cuál más? ¿Cuál? ¿El Ciara? ¿El Ciara? Ah, es un Tawey. ¿Miguel Alemán? No, 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 de 150 para arriba, no mames, güey, no, no. No, chécate, vamos a tener una infección, no mames, ahí, no, no. No, mames, no, el Ciara, no mames, se oye culero ahí, se oye. ¿Ciara o no Ciara? No, güey, chécate, güey, chécate, no mames. ¿Otro motel chido? El Dalí, ándale, al lado allá en la carretera nacional. Estás ordenado porque al lado está el Kioto ahí. De los moteles más seguros, el Dalí y el Kioto, vayan. Ahí estás cogiendo y el C5 te está cuidando. Está con madre ese motel. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál? El tío Pepe, cuántas sobrinas no se ha chingado el tío Pepe, cuántas. Muy famoso, tal tío Pepe, la Reynosa, los ángeles, más para allá están los arcos, para vía Juárez no entro, está peligroso para allá, güey. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál? El Aqua, al lado del Casablanca, acá está la empresa de las salsas, las sabrositas, que ya cerró. El Niu, ah, el Niu, enfrente de Multiplaza, muy bien, ese está, también está con... ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Eh? El ATM. El ATM. No más porque escuchas al Cepiboyo que iba. El ATM, no mames, güey, tienen cortinas de... ¿Quién te protege las cortinas azules? No, no mames. ¿Qué miedo? Llega tu vieja, ¡pújale culeros! A lo mejor vete a coger a tu casa, güey. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿El Lop? ¿Está en una podaca, va? A huevo, ahí hay el oasis también, por ahí. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿El cuál? El Monte. ¡Chículo! De seguro te hicieron un mirador, güey, por eso... ¿Cuál más? ¿Cuál más? Mi favorito, mi gente, el Aqua. Tiene precios muy accesibles, 450 habitación sencilla, 750 con jacuzzi, 1500 con alberca, 2500 con alberca doble, 650 la persona extra. Esos son los precios, son los precios. Yo no los puse, yo no los puse, yo no más voy a coger, ahí están. Ese motel tiene mucha demanda, de verdad, es de los más... Los fines de semana se hace fila, fila. Porque mira, de lunes a jueves te rentan la habitación 12 horas, viernes a domingo solo 6, porque hay demanda, hay demanda. Y a mí me gusta estar en la fila del Aqua, porque cuando me toca estar hasta delante, soy de los mamones que me bajo el carro, voy por toda la fila. Oye, el Oxxo, ¿alguien ocupa algo? Me encanta porque todas las viejas me ven y se agachan. ¡Ya te vi, perla! Un, dos, tres por sí, quitas abajo el tablero. Pues ese motel tiene un sistema que con los aplausos se prende la música. Tú digas y haces esto, fila. No, disculpa. Es que mi DJ es el mayor. Un aplauso, se prende la música, fila. Dos aplausos. Un aplauso. Dos aplausos. Quitaron ese pedo. Porque cuando no estaba pumpeando. Te pasaba este pedo, estaba nomás de cira. No son tan inútiles Las noches que te di ¡Dejen una, cabrones! ¡Pierdo el hilo! Deja tú, mi vieja está caerona. Me di una nalgada. No se prendean los cuatro cuartos de al lado, güey. Salió el gerente, se chingó, ¿qué, güey? Se chingó. Las alarmas de los carros sonaron, güey. Salió dos vatos en pelota. ¡Nos cayeron, patro! ¡Nos cayeron! ¡No! 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 Gracias.